Hola, soy el gordo y me rompí las pelotas para que me note gran hermano Fumo, como y volvo, soy un tipo simple Yo no tengo pareja, pero voy a lo mismo, mujeres, hombres, transsexuales A veces me da paz caminar y eso sí se da rueda Yo soy un gordo hijo de... Lo único malo que tengo es que nos llevo a limpiar mi lojete, mirá Y bueno, que me limpien la verdad hermano, por eso somos compañeros